Donde ya sé que es de madrugada y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay que no me conformo, me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos Y a ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo la nube Sé que fallé pero perdóname ¿Por qué no doy por olvidarme de usted? Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte Todo por un error, error que es de los dos Y esto es truco, bronce, y Manuel Turizo, compadre Y hoy me lo pego por ti queriendo beber contigo Pensando sin ti como el que yo vivo Intentándote olvidar, otra vez me salió mal Si esta noche viviendo a mi vida con llamar Es que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos plazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo la nube Sé que fallé pero perdóname ¿Por qué no doy pa' olvidarme de usted? Y no pregunte por mi vida ¿Cuál vida si no tengo desde que te fuiste? Tenía tanto quedarte y preferí seguirte Solo por un error, error que tengo dos Solo por un error, error que tengo desde que te fuiste Donde ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti Me encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo la nube Sé que fallé pero perdóname ¿Por qué no doy pa' olvidarme de usted? Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte Todo por un error, error que es de los dos Y esto es truco, bronte Y cuando el turismo compare Y hoy me lo pego por ti Queriendo beber contigo Pensando sin ti Como el que yo vivo Intentándote olvidar Otra vez me salió mal Si esta noche viviendo A mi vida con llamar Es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los ceros Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde reforquearme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujan las nubes Sé que fallecero perdóname Porque no doy pa' olvidarme de usted Y no pregunte por mi vida O olvido si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y preferí seguirte Solo por un error Y error que tengo dos ¡Suscríbete al canal! Donde ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los ceros Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encestro los brazos donde reforquearme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujan las nubes Sé que falle pero perdóname Porque no doy pa' olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte Todo por un error Error que es de los dos Y hoy me lo veo por ti queriendo beber contigo Pensando sin ti como el que yo vivo Intentándote olvidar otra vez me salió mal Si esta noche viviendo a mi vida con llamar Es que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los ceros Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro los brazos donde reforquearme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujan las nubes Sé que falle pero perdóname Porque no doy pa' olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida O olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y preferí seguirte Solo por un error Error que es de los dos ¡Gracias por ver el video! Donde ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los ceros Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro los brazos donde reforquearme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujan las nubes Sé que falle pero perdóname Porque no doy pa' olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte Todo por un error Error que es de los dos Me es el último Me debe de estar ahí Solo quedas desde el cielo Ya me dejé uno de ti Debe un para próximos Así que, baby, te duro Por una vez Yo creo que deberíamos darse este amor un despeño No, no No, no No, 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 no No, no, no No, no Y esto es Truco, Bronte y Manuel Turizo, compadre Y hoy me lo pego por ti queriendo beber contigo Pensando sin ti como el que yo vivo Intentándote olvidar, otra vez me salió mal Si esta noche viviendo a mi vida con llamar Es que no me conformo, me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujan las nubes Y sé que falle pero perdóname Porque no doy pa olvidarme de usted Y no pregunte por mi vida O olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y preferí seguirte Solo por un error Y error que tengo dos No me diste tiempo de hablar de los hechos Y me tienes tomando de la noche No me diste tiempo de hablar de los hechos Pero escucha lo que tengo que decirte Ay, que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos Y a ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no doy por olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte Todo por un error Error que es de los dos Y esto es Grupo Bronte Y Manuel Turizo Compare Me lo pego por ti queriendo beber contigo Pensando sin ti Como el que yo vivo Intentándote olvidar Otra vez me salió mal Si esta noche volviendo a mi vida